Hermoso, en donde tienes la oportunidad de transmitir las emociones que tienes como artista. Saber que me van a estar observando tantas personas desde sus casas, pues es una emoción muy fuerte. Le dedico a mis padres principalmente mi actuación de esta noche porque por ellos es que yo canto. De ellos he tenido el apoyo, entonces es para ustedes papis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.